El presidente del Consejo Nacional del Sistema de Seguridad Social, mi querido amigo Rafael Pérez Modesto. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. Buenos días, Rafa. Contento de compartir con ustedes. Corregirte, yo soy el secretario del Consejo, el gerente general del Consejo. El presidente siempre, por razones establecidas por la ley, es el ministro o ministra que esté de trabajo. Ok. Yo quiero tratar de manera muy particular el tema de la reforma, la propuesta de reforma de la ley, en el que ya incluso ustedes están incluidos en el proceso de discusión, por el hecho de que se percibe, especialmente después de lo que está pasando en Chile, que el modelo no asegura una pensión de calidad, una salud de calidad, y que los beneficios no están adecuadamente distribuidos. Se habla de que el sector empresarial está recibiendo grandes beneficios, y al trabajador se le está dejando una migaja. ¿Qué tanto así que implica esta modificación? Bien, para mí es un gran placer poder compartir con ustedes. Ya veo que te llegó a tiempo, como debe ser. Entonces le voy a dar a Mónica un ejemplar de esta última revista, salió recientemente la semana pasada. La vamos a desmenuzar. El Consejo Nacional de Seguridad Social informa, donde ese tema ocupa un lugar, un sitial importante, dentro de la temática de la seguridad social. ¿Por qué la modificación de la ley? En República Dominicana iniciamos el proceso de seguridad social sin experiencia vivida, con un retraso de 75, 50, 100 años con respecto a otros países. ¿A respecto a Europa y con América Latina? Y América Latina. Ya hay instituciones iberoamericanas que cumplen ahora 75 años, otras que tienen 50 años, de los cuales nosotros somos miembros. Y han acumulado un sinnúmero de experiencias positivas y negativas. La República Dominicana tuvo entonces, dio un paso importante, que es la incorporación a la seguridad social. Eso se ha revertido en muchos logros que podemos destacar y que podríamos señalar a grandes rasgos. Hemos avanzado estadounidariamente en el proceso de universalidad, que es el objetivo supremo de la ley. ¿Qué se ha logrado en eso? Bueno, hemos logrado, si tú ves las estadísticas que aportamos, que de una arrancada, porque la ley se estableció, se promulgó en el año 2001, pero entró en vigencia en el 2003, el régimen contributivo entró en el 2007. Es decir que, porque la gente dice, si de 2001 al 2017, 16 años, y son pocos los objetivos, no, nosotros hemos logrado en una forma sostenida un incremento que nos lleva a una cobertura, que era la meta de un 70% de logro en forma sostenida. Yo diría, don Rafa, que la seguridad social, y eso lo he dicho siempre en todos mis programas, es el logro más importante que ha alcanzado la República Dominicana. Que no hayamos caminado quizás al paso que hubiéramos querido, siempre pasa eso. Y que haya nuevos objetivos, porque hoy ustedes han dado un paso extraordinario. Yo, como amigo de ustedes, y como elemento visitante de este canal, se da cuenta el cambio. El cambio que han tenido, sin embargo, si tú te pones a analizar hoy, tú dices, bueno, nosotros podemos mejorar en esto, en esto, en esto y aquello. Entonces, debemos ser insaciables en el progreso, en el avance, en la mejora. Entonces, justo iba a eso. Es decir, la seguridad social ha acumulado ya experiencias suficientes en República Dominicana, positivas y otras no alcanzables, y otras negativas, que hay que poner sobre el tapete, en base a nuestro propio criterio y experiencia acumulada, no dependiendo de lo que pasó en otro país. Ahora, sin embargo, yo quiero... Porque nosotros copiamos... Yo quiero referirme a eso, don Rafa. Vemos el ejemplo de Chile, que hay protestas, y mencionamos Chile, porque fue la pionera en seguridad social en América Latina, porque tuvo al boom... Fue el ejemplo que tomamos en términos de prestaciones. Y fueron los Chicago Boys, que dominaron durante la transición en Chile, quienes hablaron y diseñaron toda esta estrategia de invertir en firmas privadas, vamos a decir, lo que era la seguridad social, y dio muy buen resultado, porque dio excelentes resultados. Creo que en el 2015 ya se... Tienen 1.600 millones de dólares en la seguridad social. Sin embargo, a partir de ahí, yo pienso que las devaluaciones han sido las que han influido tan negativamente en esto de las pensiones, que los trabajadores de Chile dicen que están recibiendo el retirarse menos de un sueldo mínimo. Entonces, ellos incluso están abogando porque vuelvan a la forma estatal. No, solo menos es que la proporción no guarda relación con lo que han aportado en su trabajo. Pero, ¿y entonces qué van a hacer? Bueno, entonces nosotros tenemos esa ventaja. Es una ventaja porque aquí el régimen, decía, el régimen contributivo inició en el 2007 en términos de salud, pero la acumulación de dinero inició en el 2003. Entonces, ya hoy en día, cerca del 15% del PIB está en una cuenta, ¿no?, que se maneja de manera pulcra, transparente, para hacer la inversión de vida en el momento que el grueso de la población acumule la edad suficiente y los años de inversión que requiere la seguridad social. Entonces, nosotros tenemos tiempo más que suficiente en términos de ley, en términos de ajuste, para cuando la gente se retire, tenga una pensión digna. Y es justamente, eso es parte de la modificación de la ley. Es regular las ganancias que tienen los administradores de esos fondos de pensiones, establecer medidas para que la gente tenga mayores ingresos, realizar una actividad que concientice que la gente pueda aportar más, pueda guardar más, tenga una conciencia, un concepto de ahorro, y tomar medidas para que las inversiones de esos fondos sean mejor, aprovechables, tanto en el ámbito nacional, principalmente en el ámbito nacional, como internacional. No basta que haya certificado financiero, que haya aportaciones en Hacienda, en el Banco Central, hay que tomar medidas agresivas, pero justificadas con estudios actuariales, es decir, financieros y económicos, que garantice que ese fondo se reproduzca y pueda llegar a la gente de una manera que se beneficie, si hay una muerte, el sistema de sobrevivencia, si una gente se discapacita, también la gente pueda recibir lo que le corresponde, si llega le da tope, si es necesario ampliar, como ha pasado en otros países, en la mayoría de los países europeos, y en algunos latinoamericanos, el promedio de vida ya en República Dominicana no es de 50, y 60 años que establece la ley, sino que una gente con 65 años, un muchachito. Rafa, a mí me ha preocupado bastante lo que ha salido en la prensa sobre que en enero y febrero los aportes por seguridad social han bajado en 2.6% respecto a los mismos meses en el año pasado, ¿eso quiere decir entonces que hay menos empleo? No sé la fuente de eso. Eso salió en el periódico hace unos días. Bueno, en los periódicos salen de todo, y estamos hablando de los periódicos en general, pero nosotros que estamos dentro del centro de la tempestad, yo te puedo decir con la autoridad que mi trayectoria no hay mi trayectoria que está en juego en un programa de esta naturaleza y con gente del nivel de ustedes, yo no voy a hablar ni pararte que mañana tenga que arrepentirme. Por supuesto. Entonces yo te puedo decir que eso no es cierto. Que hace cinco años, hace cinco años, el pronóstico por un estudio era que la seguridad social estaba condenada a colapsar en términos financieros en la República Dominicana como en otros países. Sin embargo, hoy por hoy, en términos de salud, primero, el régimen contributivo está funcionando con un alcance de un 73%. El régimen subsidiado supera el 108% de las metas que nos habíamos propuesto. Eso es en salud. La cartera de servicios ha aumentado significativamente en los últimos tiempos y ya hay un estudio hecho por el VIH a través de una empresa internacional que se llama Sanigen para ampliar esos servicios. Ahora, en cuanto que es lo que le preocupa hoy a la gente que antes no se topaba, que es el problema de las pensiones, porque todavía faltarían 12, 13 años, pero el tiempo se va volando. Sí, lamentablemente. El tiempo se va volando. ¿Cuántos años tienes tú de ejercicio? Yo te conocieron un muchachito y yo me conocí y me conocí un joven. Es decir que tú eres un niño. Entonces, el 12 años se va volando. Entonces, en términos que antes no era una preocupación, hoy las pensiones son una preocupación para un hombre joven como tú, un muchacho de hace 15 años atrás. Entonces, tú tienes que pensar cuando llegue a los 70 años ¿qué me va a garantizar a mí que yo mantenga el estándar de vida capaz no ya de sostener tus hijos sino de tú vivir tranquilamente cubriendo tu medicina, tu paseo, las atenciones a tu familia. Entonces, en eso es que estamos. Y el régimen garantiza en salud un superávit mes por mes porque nosotros manejamos con un superávit de más de 6 mil millones de pesos en términos de salud pero en términos de pensiones hay una acumulación de cerca de 450 mil millones de pesos dominicanos en un país que podemos decir gracias a Dios que se ha llevado una política económica adecuada que con un índice inflacionario bajísimo gracias a la política porque la seguridad social no está ajena a la política. Por supuesto. Está el gobierno como garante principal los empresarios que aportan un 70% de los trabajadores que son privados y los trabajadores que aportan alrededor del 3%. El gobierno cubre el régimen subsidiado cubre el régimen contributivo en lo que es salud y lo que es riesgo laboral y lo que es también pensiones y por consiguiente hay un superávit y ese dinero hay tranquilidad nadie en este país a menos que no sea gente bueno que puedan decir en un medio que eso no se está manejando con transparencia porque aquí hay libertad para decir todo hasta las mentiras entonces realmente la seguridad social marcha bien pero debe marchar mejor y debe acercarse bueno la meta ya logramos un 70% la próxima meta porque tenemos un plan estratégico definido uno de los grandes logros en esta gestión un plan estratégico de los 5 años se terminará en el año 2018-19 nosotros llegaremos a un 90% que pocos países en términos salud lo han logrado y que relativamente rápido se cubre un 100% los accidentes de tránsito que antes no eran cubiertos ahorita pasó un programa que con un paso de avance en ese sentido y nosotros contribuimos mediante un estudio que realizamos se lo aportamos a Tobía y que Senasa cubre un millón de pesos en catastrófico con un gran no todas las ARS con disposición del consejo cubre el básico cubre hasta un millón de pesos en cada uno de los procesos porque se comenzó con 150 mil se subió a 300 a 500 mil y ahora es un millón por proceso es decir que si una gente se enferma del corazón es distinto a Renal es diferente a otro tipo a cáncer esto es un sueño para la República Dominicana usted ahorita mencionó los fondos de pensiones están adecuadamente manejados pero quizás no están teniendo la rentabilidad que deberían están en certificado de participación en el banco que entra en la banca y sin embargo en otros países incluso Chile se han utilizado como un instrumento de desarrollo para hacer inversiones productivas inversiones de capital que han contribuido a aumentar la capacidad de crecimiento económico de ese país y también han aumentado la rentabilidad de esos fondos eso no es un vacío que tiene la ley que debería de revisar y porque es que eso causa terror eso que dice el mundo don Rafa no no es una combinación de factores ustedes hacen una combinación muy equilibrada y se complementan eso me gusta sobremanera mira se han administrado bien los fondos eso lo admite todo el mundo hay una inversión que es adecuada con un porcentaje que está por encima del promedio yo acabo de venir de un evento internacional donde muchas veces aquí tú encuentras candela recibiendo la seguridad social pero a nivel internacional el modelo de la República Dominicana nosotros somos invitados y vienen muchas instituciones internacionales a conocer la experiencia de aquí son pocos los países o ninguno que tiene una dirección de información y defensa de los afiliados los sometimientos son por millones en países desarrollados como eso que estamos hablando Colombia Chile Argentina Costa Rica Brasil Panamá aquí en República Dominicana no porque todo se hace dentro de la ley con reglamentos establecidos pero por otro lado además de eso es posible una combinación de las dos cosas primero garantizar que los fondos no vayan a ser invertidos aquí ha habido gente capaz de decir vamos de los trabajadores es el principal temor vamos a utilizarlo en la agricultura vamos a utilizarlo en las casas de los mismos trabajadores que se le ocurra pero también hay otros planes vamos el país está en un proceso de resolver el déficit habitacional entonces con mecanismos legales establecidos probablemente sea rentable y sea manejable por ejemplo a mi me pareció escúchame que le interrumpa una propuesta que hizo Vinicio Castillo Semán de que esos fondos en vez de estar buscando dinero dólares fuera y el gobierno estarse endeudando se utilicen para la finalización de las plantas de carbón porque se sabe que las plantas de carbón son altamente rentables tú sabes que yo guardo amistad y respeto a cualquier líder de esa naturaleza pero quizás no es resultado un estudio a veces lo plantean como una iniciativa que le surge ¿por qué no tal cosa? pero eso amerita un estudio porque está en juego el futuro de la familia dominicana estamos hablando hoy de 10 millones dentro de 5 años serían 12 millones y 15 millones en un tiempo más largo entonces tú no puedes jugar con eso tú tienes que no digo que él está jugando sino que tú tienes que hacer estudios que te garanticen que esos fondos se adecúen bien y eso es lo que está haciéndose con el estudio actual de la modificación de la ley hay una serie de aspectos que en términos de salud que en términos principalmente de riesgos laborales y de y de pensiones deben modularse de modo tal que nos garanticen más calidad más cuantía o sea de universalidad más solidaridad un proceso sostenido de gradualidad y además de eso también una calidad en la vida de los dominicanos en la medida en que vamos tomando un camino de madurez al mundo yo no quisiera dejar ir a don Rafael Pérez Modesto sin preguntarle y es una pregunta no sé si será un poco conflictiva don Rafa si se quejan los trabajadores de que no es que no guarda el valor intrínseco el dinero que ellos han ahorrado y no han crecido en lo suficiente entonces ¿por qué las AFP tienen unas ganancias tan grandes? es que realmente el trabajo de ellos de la colocación de este dinero para su crecimiento realmente amerita este porcentaje de ganancia o es muy alto? yo quiero fortalecer esa pregunta de 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 Mónica leyendo esta parte de una denuncia que hace el diputado Ramón Cabrera precisó que estas empresas tienen que explicarle a la población la tasa de reemplazo que utilizan que es la proporción de la pensión que recibiría el afiliado con relación a su último sueldo afirmó que el Banco Mundial y el BID dicen que esa proporción ronda el 23.4% del último sueldo señaló que la superintendencia de pensiones en Boletín 2014 informó que ese porcentaje sería de 35% del último salario dice entonces preguntándose entonces tienen que explicarle a la población que sentido tiene estar en una FP si el Estado te puede pensionar con un 60 o un 70% el Estado actualmente pensiona alrededor de un 60% aquellas personas que no habían entrado o que entraron a la seguridad social ya con tú ves con una edad muy avanzada en el viejo sistema de lo que era el IDSS pero el Estado no tiene capacidad de poder brindar una pensión a todos los dominicanos que llegan a edad adulta eso no es cierto la inquietud es le sana en el sentido y ha logrado poner sobre el tapete el tema de reducir se redujo no de los fondos que ellos manejan porque las aseguradoras de fondos de pensión manejan las cuentas de los beneficios obtienen hasta un 30% establece la ley se ha ido reduciendo a 25 y por iniciativa de planteo que no llegara a un 15 si llegamos a eso ellos no se oponen eso es lo que hay que discutirlo porque la seguridad social y ese es un tema que yo pensé que íbamos a tratar porque es un tema muy polémico tú sabes que está fundamentada en un triángulo tripartito la base el gobierno central que es el garante en definitiva y que es el propiciador no solo de la ley sino de esos cambios y es el máximo inversor en la revista que ustedes tienen están lo que son las inversiones del estado las inversiones al sector privado las inversiones de los trabajadores que en definitiva son el objetivo ahora una cosa es tú aspirar a que se reduzcan esas ganancias a que haya buenas inversiones y la otra es asegurar que al término de que la ley entre en vigencia plena dentro de lo previsional es decir dentro de lo que es la el aspecto de los fondos para pensiones la gente reciba lo que merece y lo que se puede consolidar y evitemos lo que ha pasado no solo en Chile que la gente está tirada en la calle sino en Argentina en Colombia que hay prácticamente una quiebra con dolor de cabeza terrible sino también en España también en Italia y en otros países que la gente han tenido que subirle la edad a 70 años para el retiro aquí se podría porque ya el promedio de vida de una mujer ronda casi 75 años y del hombre 72 73 dentro de 10 años en República Americana estaremos afortunadamente de 80 85 años y que recibamos los derechos aquí se han tomado muchas medidas para los asilos para la gente envejeciente para la gente que se accidenta para la gente que se discapacita pero siempre hay más siempre es posible mejorar siempre es posible aportar cosas nuevas que garanticen una calidad de vida mejor una República Dominicana con un futuro mejor es indudable que la seguridad social es lo que garantiza un futuro mejor es una pata muy importante de esa mesa y se está trabajando que bueno don Rafael vamos a cumplir próximamente un año más de existencia de la promulgación de la ley y nosotros tenemos en nuestro esquema una un canal que siempre ha sido un aporte a través de ustedes para nuestro trabajo y un estímulo porque donde quiera que nos encontramos siempre ustedes están abiertos a que uno quiera decir cosas nuevas y ustedes a incrustarnos y a preguntarnos por qué no esto claro que sí usted sabe que siempre está lo que nosotros eso es verdad gracias Rafael secretario secretario ahora pasamos al estudio con nuestro amigo nuestro querido compañero Carlos ¿qué tal Carlos? ¿qué tal Carlos?